Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión japonesa. Y bueno chicos, este va a ser más o menos una pequeña guía de cómo conseguir las armas, los asistentes y prácticamente todas las cosas que podemos conseguir solo ahorita mismo con la colaboración del Toa Rukaku no Ralgon porque nos están regalando muchas, pero muchas cositas muy interesantes y esto va más que nada para las personas que estén iniciando en el juego porque no van a estar teniendo mucho, más que nada porque está en japonés, ¿no? Y bueno, si alguien que ya lleve tiempo en el juego le ayuda a esto para saber mejor cómo hacer esto, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Pero bueno, ahorita mismo con la colaboración del Toa Rukaku no Ralgon podemos conseguir, si no recuerdo mal, podemos conseguir cuatro armas, dos asistentes y un accesorio de defensa que prácticamente los podemos tener a full, pero a full, a full, a full, nada más empezando en el juego incluso con una cuenta nueva, de hecho se darán cuenta de que esta cuenta que tengo aquí es prácticamente nueva, no llevo prácticamente nada, como 5 o 10 minutos farmeando un poquito porque era necesario llegar al menos al rango 9 para mostrarles lo que voy a hacer justo ahora pero bueno, eso, eso más que nada, esto se puede hacer incluso si vas empezando en el juego ahorita es una versión japonesa que es cosa de muchos que ahorita mismo están entrando solo por la coloración del Toa Rukaku. Así que bueno, vamos a empezar. El primer ítem, la primera arma que puedes conseguir literalmente te la van a dar solo con loggearte, sí, solo con tener una cuenta literalmente el primer día que te crees una cuenta, claro, tiene que estar todavía la colaboración con el Toa Rukaku no Ralgon, vas a obtener esta arma de aquí, simplemente te loggeas y te la van a dar, te va a llegar a tu caja de regalos y la puedes reclamar que es la moneda de Misaka, que no sé por qué, en serio, no entiendo por qué eh, no, no era aquí, era acá, es una espada, sí, la moneda es una espada y te la dan alma 6, es un arma muy buena, muy pero muy buena y que ya te la dan maxiada y es una espada, eh, no, no, no sé por qué razones, supongo, pero ahí está, supongo que está bien yo pongo que eso está bien. Y como digo, se las dan alma 6 y esto es solo por loggearte es una muy buena arma y si llevan algún personaje que utilice espadas en su equipo les va a venir de 10. Y bueno, obviamente es mejor para la Misaka del evento. Entonces, esa sería la primera arma que podemos conseguir. Las demás armas son mucho más fáciles, bueno, no mucho más fáciles porque se te dan solo por loggearte pero también son bastante sencillas de conseguir, siempre vamos, simplemente vamos aquí nos vamos aquí a la tienda de monedas de Gekota y aquí está todo lo demás está el arma de Kuroko, está el arma de la Misakaimoto y está el personaje asistente que sería, eh, Wiharu y Saten. Un personaje asistente bastante bueno porque nos puede curar a un aliado por un 40% de su vida, o sea, subirle la mitad de la vida casi casi de una curación, lo cual está muy bien. Y como podemos conseguir estas armas es, como digo, muy sencillo, simplemente con las monedas de Gekota. Estas monedas se pueden conseguir tanto en el evento como también completando unas misiones especiales para conseguir el accesorio que es este, si no recuerdo mal, es un llavero de Gekota que da muchas protecciones y lo podemos conseguir también al 6-6. Así que bueno, nos dan 100, nos dan 100 de estas monedas nada más por ingresar al juego literalmente esta cuenta, como digo, está recién hecha, tendrá 15 minutos a lo mucho y bueno, podemos canjear una de las armas o incluso al asistente. Yo voy a canjear el arma de Kuroko, por ejemplo, para que vean, nos la van a dar alma 6 así nada más por canjearlas y nos cuesta nada más, de hecho, cada uno de estos nos cuesta solo 100 de estas monedas. Vamos a ir de nuevo a las armas, creo que la arma de Kuroko es una daga, si no estoy mal. Vamos a ver, sí, es una daga y como ven ya está al 6-6, o sea, son armas al 6-6 gratis prácticamente. Muy bien, la verdad es que muy pero muy bien. Y bueno, esas serían las formas de conseguir prácticamente casi todas las armas, todas las armas van a estar aquí. Falta el arma de Accelerator y también el personaje asistente que sería Last Order, pero ellos se van a añadir hasta donde yo tengo entendido el 21 de Mayo, así que será cosa de esperar, pero bueno, por mientras pueden comprarlos. Como digo, estas medallas las pueden conseguir tanto en la tienda del evento, que si nosotros nos vamos justamente aquí, nos vamos para acá, y nos vamos a la tienda, aquí las podrán ver, podemos comprar un total de 1000, así que nos da de sobra, solo necesitamos, si no estoy mal, unas 400 o 500 por ahí para comprar todas las armas y los asistentes, entonces no hay ningún problema. Si quieren saber cómo formar el evento, ya tengo un video sobre esto, se lo estaré dejando aquí arribita en una nota, y bueno, eso. Ahora, la parte más difícil o la cosa más difícil de conseguir sería el accesorio de Gekota, que es este llavero de aquí, que se consigue por el tablero de misiones. Para los que vengan de la versión global, no van a conocer de nada esto, este tablero de misiones, de hecho, debería llegar ahorita mismo a la versión global con la colaboración de Danmachi, pero bueno, es simplemente, pues, misiones extras que hay que completar para conseguir ciertos objetos. En este caso podemos conseguir, como digo, el accesorio que es un llavero de Gekota, que nos da muchas defensas y resistencia contra el agua, y tiene ciertas misiones a cumplir. Ok, debo decir que si ustedes van apenas empezando en el juego, se les va a hacer, no complicado, no realmente complicado, pero sí tienen que farmear un poco antes para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque estas misiones de aquí, solo algunas, no todas, necesitan que tengan cierto nivel de rango. De hecho, para poder equipar equipamiento, o sea, armas a sus personajes, necesitan mínimo rango 9, rango de lo que sería su nivel de personaje 9, su personaje, no de los personajes como tal. Por eso yo estoy aquí en el rango 9, porque si no, ni siquiera podría ver las armas. Entonces, ya he explicado eso, vamos a ver cuáles son las misiones que nos pide para hacer esta. La primera misión de aquí es muy simple, es enviarle un mensaje a un amigo. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, yo ahorita mismo no tengo ningún amigo, porque como digo, esta cuenta es nueva, pero ustedes simplemente hacen un amigo, pueden venirse aquí, a la sección de amigos, y era por algún lugar de aquí que se podía agregar a gente random. Bueno, si no, simplemente con las misiones del evento van a poder agregar gente, denle a agregar hasta que alguien los acepte, y nada más. O si no, pasen su código ahí en el Discord, alguien de seguro los agregará a la versión japonesa, lo pueden ver desde aquí, van a este perfil de aquí, y este sería su código de amigo. Lo copian, lo ponen ahí en el Discord que está en la descripción, en la sección de Konosuba, en la parte de códigos de la japonesa. Y bueno, esperemos que alguien los agregue, ¿no? Pero bueno, la forma de enviar un mensaje a un amigo es simplemente aquí, aquí supongamos que tienen su amigo, le dan aquí, les aparecerá un mensaje que tienen que escribir algo, yo normalmente solo pongo un número o lo que sea, y listo. Con ese mensaje ya estaría lista la misión. Ahora, la siguiente misión, esta de aquí, es simplemente reclamar 5 trabajos, o sea, nos vamos para acá, simplemente nos vamos aquí a los trabajos, aquí tienen que poner cualquier personaje, vamos a poner por ejemplo al Kazuma, sí, quiero al Kazuma ahí, muy bien, voy a trabajar al Kazuma, muy bien, y listo, solo tengo que esperar a que reúna dinero, lo cobro 5 veces y ya estaría, eso es todo lo que hay que hacer, esto se va rellenando más o menos cada 5 minutos, así que no hay mucho problema. Ahora, para la siguiente misión sería esta de aquí, esta de aquí ya es un poco más complicada, porque para poder hacer esta misión tenemos que tener rango de aventurero 30, o sea, como pueden ver aquí, que nuestro nivel de personaje sea nivel 30, esto no era, era aquí, porque lo que vamos a hacer aquí es conseguir, o más bien desbloquear 4 pruebas de los antiguos, si no se ven muy bien cómo funcionan las pruebas de los antiguos, es simplemente en este botón, es la parte de las islitas, igual tengo un video explicándolo, se los dejaré aquí arribita por si quieren saberlo, pero es eso, simplemente desbloquear 4 pruebas de los antiguos, pueden ser 4 de personajes diferentes, que es lo que yo recomiendo, porque tratar de poner 4 de un solo personaje, empezando en el juego, si es muy, si va a ser un poco más complicado, simplemente desbloquea en 4 de cualquiera personajes, y listo, con eso debería estar bien, luego la siguiente misión sería, esta de aquí, que ya esto ya se pone un poco más fácil, esta es derrota 3 jefes del evento, derrota 10 jefes del evento, derrota 20 jefes del evento, derrota 30 jefes del evento, que este evento es simplemente el que está justo ahora, el del Toa Rokagakuno Raigun, simplemente tienen que derrotar 30 veces al boss, que es el Axeleta, y ya está, no hay mucho más que eso, puede ser en cualquiera de sus dificultades, así que simplemente hagan las que puedan hacer, y luego tenemos estas últimas 2, que también son bastante sencillas, simplemente es hacer la arena de batalla, la arena normal, y la arena X, 3 veces, y bueno, son los 3 intentos diarios que nos dan, estas arenas se desbloquean al nivel 10, de aventurero, y esta creo que igual al nivel 10, no, al nivel 45, esta sería un poco lo más difícil, pero realmente, cuando vas empezando en el juego, te dan mucha estamina, así que deberían poder llegar, en lo que queda de la colaboración, sin muchos problemas, como digo, simplemente es venir aquí, a la arena de batalla, yo no la puedo hacer, porque apenas soy nivel 9, pero tendrán 3 intentos diarios para hacerlo, y también de la arena X, simplemente es hacerlas 3 veces, no importa si consigue, si nada más entran, y el jefe los mata de un golpe, eso no importa, simplemente hay que hacerlas 3 veces, y ya, con eso completaríamos el primer tablero, y conseguiríamos lo que sería el accesorio de Geekota, ahora, para poder mejorar este accesorio, cuando terminemos este tablero de aquí, se nos habilitará este de acá, que es muchísimo, pero muchísimo más sencillo, que nos dará lo que serían los fragmentos, para poder mejorar el accesorio, ahorita mismo se los estaré mostrando en pantalla, con una captura, pero, realmente como digo, es muy simple, los primeros, que serían, primeros 7, las primeras 7 misiones, son simplemente, derrotar hasta 100 veces, al boss del evento, o sea, más las 30 que ya habían hecho, para el tablero anterior, simplemente tienen que derrotarlo, 100 veces, suena mucho, realmente suena mucho, pero con que hagan la misión, que cuesta menos estamina, o que simplemente, farmen mucho el evento, esto se hace, bastante, pero bastante sencillo, la penúltima misión, es simplemente, mandar 5 mensajes, a un amigo, o, mandar un mensaje, a 5 amigos, como quieran verlo, esto es, como la primera misión, del amigo, simplemente que mandárselo, a 5 amigos, en lugar de uno, también bastante fácil, y la última, que realmente, ya no nos importaría tanto, porque son simplemente, tablillas de la waifu, no son materiales, para mejorar, a lo que sería, el accesorio de Gekota, pero que igual sirve, sería simplemente, hacer 9 veces, la arena de batalla X, y listo, eso es, prácticamente, todo lo que hay que hacer, para conseguir, lo que serían, los accesorios, las armas, y los asistentes, de la colaboración, del Toharu, que a Kunorralo, como digo, si van empezando, en el juego, ahorita, en la versión japonesa, se les va a hacer, un poco atardado, más que nada, por la parte, de que tienen que llegar, hasta nivel 45, para poder hacer, la arena X, pero, van a ir subiendo, de nivel rápido, simplemente avancen, en la historia, cuando ya tengan, suficiente poder, y sobre todo, cuando hayan sacado, las armas del, del evento, sáquense, el arma que más les convenga, esas armas a nivel 6, les van a ayudar, bastante, pues simplemente, farmear el evento, lo más que puedan, hacer el boss, como digo, muchísimo, para poder llegar, a esos 100 combates, y listo, podrían hacerlo todo, bastante fácil, así que bueno, esto sería todo, por este video chicos, espero que les haya ayudado, les haya aclaro un poco, sobre todo, porque bueno, la parte de los tableros, se confunde bastante, simplemente, porque no sabemos japonés, esa es la realidad, pero bueno, espero que esto les ayude, y bueno, ya saben que ponerse, agrupusco, que está en la descripción, también si quieren, pueden seguirme, en mi twitter, solo, solo si quieren, también recuerden, que nos estamos haciendo, strings en el monedito, por si quieren pasar, saber que tal está la cosa, el link está, en la descripción, y bueno, esto ahora si sería todo, y yo los veré, en otro video, adiós.